conocida y no pensando en lo que está diciendo. Es importante que la mente concuerde con la voz. En el caso de la oración vocal, que no nos vamos a detener mucho, que siempre necesita nuestra aceptación, o sea, debemos estar conectados con ella desde el alma. En el caso de la oración vocal, hay también las posibilidades más variadas. Podemos repetir, rezar los salmos, magnífico. Podemos rezar el Padre Nuestro, el Ave María, oraciones que pertenecen a la tradición. Los salmos y el Padre Nuestro son absolutamente bíblicos. El Ave María, la mitad es bíblico, la otra mitad la compone la Iglesia. Y son oraciones vocales siempre agradables. Tendríamos que tener solo presente de hacerlas con fidelidad. Cuando otro compone una oración, y sobre todo cuando Dios la compone, no es bueno que nosotros nos recreemos nosotros mismos metiéndole cosecha personal. Así pues, las oraciones que nosotros recitamos, las oraciones que rezamos, sea de la Biblia, sea de fuera de la Biblia, deben seguir el texto, el texto que les fue dado o que la Iglesia les da. Normalmente hablando, los catecismos que publica, o el gran catecismo de la Iglesia Católica, que publica la Santa Sede primero, el gran catecismo de la Iglesia Católica, o que publican las diócesis, esos catecismos traen oraciones con el texto a probar. Ciertamente, dentro de la oración vocal, la más importante es la oración litúrgica. Es perfectamente vocal decir, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. O también decir, santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. O también, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Eso es perfectamente oración vocal y es preciosa. La oración litúrgica es, en su mayor parte, oración vocal y es un modelo extraordinario para lo que podemos nosotros hacer y lo que debemos hacer cuando rezamos con nuestras oraciones más queridas. La oración mental se presta para, digamos, más posibilidades, porque cuando se trata de relacionarnos con Dios en el secreto del corazón, pues Dios tiene posibilidades infinitas. Así que, hablando de la oración mental, quisiera contarles que en la Iglesia se ha llamado tradicionalmente la meditación. Como uno se va y se encierra en algún lugar o se pone en alguna banca de la Iglesia o en algún lugar especial de su casa, no más a orar, lo ven a uno meditando. Por supuesto que no es exacta la expresión, pero cuando se habla de oración mental es lo que equivale a, ¿qué está haciendo el Padre? Está meditando. Está meditando. Y podemos llamarla así porque es una forma muy bonita, ¿no? De entender que es una oración meditada. Pero les repito, Dios tiene infinitas posibilidades. Es entonces una oración que se realiza en el secreto del alma, en el secreto del corazón, y puede ser la simple conversación con Dios, o la quietud también. A veces uno siente que no hay que hablar, que solo estar ahí es importante. Como cuando dos personas que se aman se quedan calladas, pero están gozando de la presencia del otro ahí al lado. El santo cura de Ars tenía la experiencia muy bonita que una vez les conté, de haber visto al campesino, que sin mucha ciencia ni mucha piedad, se sentaba o se arrodillaba delante del sagrado. Y al preguntarle un día, ¿y tú qué haces cuando estás allí delante de Jesús sacramentado? Y el santo contestó, yo lo miro y él me mira. Y basta. Muchas veces la sola quietud, cuando se experimenta como paz, como no necesidad de estar hablando, es ya la oración que Dios quería tener con nosotros. Y se reconoce por su efecto. Cuando el alma queda en paz, cuando al final del ratico, que destinamos a la oración, podemos decirle gracias Señor, por este rato que pasamos juntos, perfecta oración, era lo que había sido, perfecta oración, aunque no hubiera mucho discurrir de pensamientos. La quietud de la mirada amante, la meditación que se ayuda de la inteligencia, es decir, la meditación que repasa, que entiende, que ve por ejemplo lo que les dije ahora, aquí en San Mateo, no dice que Dios les da el Espíritu Santo, dice que les da cosas buenas. En fin, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Cuál es la diferencia? Que es en últimas el acento que cada uno le pone. Eso es la meditación. Y la contemplación, que como su nombre lo indica, es usar los sentidos, pero no los materiales, usar los sentidos del alma, los sentidos interiores, la vista del alma, que el alma también ve, el oído del alma, porque el alma también oye. Y así sucesivamente, en la captación, sobre todo, de lo que la palabra de Dios nos transmite. Y por supuesto, nuestros coloquios son siempre también oración, que puede ser verbal, cuando charlamos con Dios, o mental, cuando al final de una oración le estamos dando gracias al Señor por todo lo que pasó. En cuanto al contenido de la oración, eso ya lo vimos en las últimas conferencias sobre la oración, la oración puede ser de súplica, como lo dice el texto que leímos al inicio de nuestro encuentro de hoy, uno puede pedir favores, necesitamos algo, te pido Señor, si es tu voluntad que me concedas esto, uno puede pedir también una gracia espiritual, Señor aumenta mi poca fe, Señor enséñame a orar, o uno puede también pedir perdón, y esa es una súplica extraordinaria que la Iglesia Católica recomienda vivísimamente. Recuerden, la liturgia como fuente de la oración, ¿cómo comienza la misa siempre? ¿Cómo comienzan la mayoría de las oraciones en la Iglesia Católica? ¿Por qué sentimos nosotros necesidad de purificarnos cuando vamos a entrar en la presencia de Dios? Eso es muy importante. Oración de súplica. La oración también puede ser de intercesión, que es lo mismo de la súplica, pero aplicado a otros. Pedimos esto por aquel y por el de más allá. La oración de acción de gracias, de la que hablamos ampliamente en las últimas intervenciones, la oración de adoración y de alabanza, que se parecen en que pueden sacar un poco al alma de sí misma, que se extasía y se emociona viendo las grandezas de Dios, y la alabanza que hace que eso se comunique con algunas palabras. Yo te alabo, Señor, por esta grandezas tuyas, por este amor con que nos alimentas, por este regalo que nos haces de poder compartir estas ideas para poderte alabar en últimas mejor, más y mejor. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Bien. Entonces dijimos de los tipos de la oración en cuanto a su expresión, vocal o mental, en cuanto a su contenido, súplica, intercesión, acción de gracias, adoración y alabanza, que en cuanto a su origen, y con esto terminamos esta parte, puede ser subjetiva u objetiva. Y lo voy a explicar. En cuanto a su origen, la oración mental puede ser una oración que parte del sujeto humano que se eleva hacia Dios de las formas que ya hemos mencionado y tiene la iniciativa o puede ser objetiva. Y entonces ya no es el sujeto humano, ya no es mi propio yo, sino es Dios el que me da la oración. Dentro de esa oración más objetiva hay dos detalles importantísimos. Hay una oración supremamente objetiva que es la oración con la Biblia. De hecho, es tan objetiva que Dios me habla y yo le respondo. Eso es objetivo. Objetivo quiere decir que la iniciativa fue de Dios. Les pongo un ejemplo. El texto de hoy no lo escogieron ustedes. Están recibiendo los frutos de esto. Dios se los regala. Cuando Dios me regala a mí, la oración es una oración objetiva, parte de Dios. Y a veces, Dios nuestro Señor da a ciertas almas una forma de contemplación que ya no es de la Biblia objetivamente, pero sigue siendo supremamente objetiva de sus misterios. Es como si vieran a Dios, pero a Dios nadie lo puede ver, dice la misma palabra. Entonces, son llevados por Dios mismo a contemplar la grandeza de sus perfecciones, los misterios más profundos de su proyecto de amor. Y los santos tienen páginas preciosísimas al respecto. Esa se llama para los que quieren tener sus apuntes muy ordenados, la contemplación infusa. Entonces, a este nivel de la oración mental objetiva, tenemos una contemplación de la palabra de Dios que podemos hacer todos, ustedes y yo, porque aquí está el regalo de Dios en la Biblia y eso es supremamente objetivo. Es tan objetivo que nos trae la realidad bíblica ante el alma, ante nuestro propio ser, o puede ser contemplación infusa. Es decir, que Dios infunde en el alma la capacidad de ver y de entender algo que de otra manera ni se vería ni se entendería. Bien. y les prometí hacer una introducción a ciertas cuestiones mucho, mucho, mucho más prácticas. Comencemos por lo siguiente. Cuando les hablé de las obligaciones de tipo económico que tenemos todos los cristianos, les decía que esas obligaciones son adaptadas a los estados de vida. unas son las obligaciones económicas de un religioso que ha hecho voto de pobreza, otras son las de un sacerdote al que conviene una vida modesta y otras son las obligaciones económicas de alguien que tiene que velar por su familia, por su casa, por el futuro de sus hijos, de tal manera que nadie en la iglesia confunde ni enreda las cosas. Y los problemas a nivel de cuestión económica son de conciencia. Cada uno de nosotros sabe cuánto puede dar y cómo lo puede dar. Pero por supuesto en conciencia no quiere decir que no pueda ni deba dar. Para la vida de piedad también es importante que nosotros entendamos que una es la vida espiritual de un monje que está dedicado todo el día a la contemplación y a la oración. Pensemos por ejemplo en nuestras comunidades contemplativas tenemos las dominicas en Tenjo las hermanas dominicas tenemos las hermanas trapenses en el Rosal tenemos las hermanas concepcionistas en Facatativá y una comunidad masculina que es contemplativa y misionera que es los padres benedictinos en el Rosal una cosa es la vida de piedad de ellos que pueden tener horarios para estar varias veces juntos en sus capillas durante el día luego dedicar horas enteras a la meditación y contemplación objetiva de la palabra de Dios y por supuesto otra es la piedad de quienes son misioneros o trabajan en servicio de los pobres o en un colegio como tenemos tantas comunidades religiosas pero eso hablando solo de los religiosos la vida de piedad de un sacerdote está más o menos ordenada por la ley de la iglesia a nosotros nos manda la santa madre iglesia que celebremos nuestra eucaristía diaria que tengamos actos de devoción mariana que recemos completa la liturgia de las horas de la cual espero poderles hablar en algún momento y que tengamos momentos de adoración eucarística en fin más o menos nos tiene ordenada la ley de la iglesia nuestra vida de piedad hoy me quiero detener en la vida de piedad de los laicos de quienes viven y trabajan en el mundo a quienes agradecemos tanto que con su fe vayan transformando todas las realidades de este mundo presente y haciéndolas importantes para los demás hermanos en el mundo y sobre todo significativas para nuestra fe como una ofrenda para Dios nuestro Señor porque eso es lo que hacen ustedes con su trabajo y con su vida de familia en medio del mundo siendo amasados por Dios mismo en la masa del mundo que crece porque ustedes están allí en algunos devocionales católicos hay fórmulas muy bonitas para hacer actos de fe esperanza y caridad pero fíjense lo fácil que les dice este Señor yo creo yo espero yo te amo y ponerle alguna frase que salga de su corazón primero cuando nos levantemos antes de mirar el último mensaje del whatsapp o no sé de la última comunicación del celular yo te amo Señor yo te amo por supuesto en ese momento también una acción de gracias por el nuevo día la súplica humilde que le dirigimos al Señor de cumplir su voluntad durante toda la jornada y una entrega confiada en sus manos si tenemos intercesiones particulares ese también es el momento si por ejemplo Señor tú sabes que está enferma tal persona que quiero mucho por favor socórrela en este día y así sucesivamente con las comidas vean todo nos viene de Dios aunque hayamos pagado por eso por eso al principio de todas las comidas bendigamos uno puede decir Señor te bendecimos por los alimentos que has puesto en nuestra mesa y te pedimos que nos den energías para vivir nuestra vida siempre dedicados a ti que tal esa tan sencilla y ustedes pueden componer unas muy mucho más bonitas seguramente y al final de las comidas gracias gracias Señor cuando uno deja de dar gracias uno deja de entender que todo nos viene de Dios y cuando uno deja de dar gracias el alma se seca acuérdense que eucaristía traduce acción de gracias si uno deja de dar gracias el alma se seca eso con las comidas ahora pensemos en cualquier momento del día de acuerdo con las posibilidades de cada uno una visita al santísimo sacramento que tal si todos tenemos parroquias cercanas que nos reservemos cinco minuticos por ejemplo antes de llegar al trabajo o antes de llegar a la casa después del trabajo ir ponernos de rodillas delante del sagrario hablarle a Jesús sacramentado que nos pudiéramos poner por lo menos cinco minuticos no más que uno tiene dificultad que ni en la ida para el trabajo ni en el regreso hay posibilidad de entrar a una iglesia siempre están cerradas no sé qué tal bueno y por qué no entonces ir pensando en el corazón en el sagrario de la parroquia decir señor está cerrada la puerta pero yo quiero amarte desde aquí desde donde estoy quisiera visitarte en todos los sagrarios del mundo que estén solitos ahora porque vaya si lo dejamos solo los que pedimos capillas y los que pedimos oratorios en nuestras casas muchas veces dejamos tan solo a nuestro señor jesucristo que pensamos si será fe también durante el día la hora más propicia el rosario esa es media horita de oración o veinte minutos de oración cuando no se le agregan las letanías las letanías no son necesariamente parte del rosario y todos podemos rezar el rosario todos ustedes ven que cuando rezo el rosario con ustedes no le agrego ninguna ejaculatoria al final les propongo las letanías de la virgen pero no le agrego ninguna ejaculatoria para que vean lo sencillo que es para que vean que no tiene que ponérsele mucha cosa y sigue siendo muy bonito y una meditación de misterios que están todos en la sagrada biblia el rosario en la vida de un buen cristiano no falta nunca el rosario acuérdense que si es en familia o en comunidad la iglesia tiene reservado una indulgencia bien especial para el que cumpla con las demás condiciones y quiero terminar en los dos minutos que me quedan proponiéndoles que en ese ratico de silencio que pueden ubicar en el día o a media jornada o por la tarde en donde toman la biblia y hacen una oración mucho más seria de intimidad buscad y hallaréis tocad y se os abrirá en ese rato de intimidad con el señor sirve tener un método y me van a enseñar un método de oración en tres minutos pues no lo voy a enseñar pero lo voy a proponer vean apréndanse estas tres palabras Jesús ante los ojos Jesús en el corazón Jesús en las manos y cuando tomemos el texto bíblico en ese ratico de oración Jesús ante los ojos entender ver 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 con los ojos no solo materiales el texto escrito sino con los ojos del alma la escena segundo Jesús en el corazón ya que vi la escena la comprendí la hice vida de mi vida entonces le hablo de corazón Jesús en el corazón ay señor como que yo no he cumplido con esto ayúdame señor ahora te veo tan grande tan poderoso tan sabio recibe mi alabanza recibe mi felicitación el día de la resurrección a veces se nos olvida felicitar a Jesús no y Jesús en las manos que propósito me llevo para la vida de hoy que voy a hacer para vivir con Cristo y para vivir al estilo de los discípulos de Jesús entonces una notica práctica para esos momentos de oración silenciosa la intimidad Jesús ante los ojos Jesús en el corazón Jesús en las manos ojos corazón y manos comprender entrar en diálogo y llevar a la vida práctica mis queridos hermanos espero que estas notas que hacemos ahora sobre la oración y sobre una vida práctica de oración les sirvan para que cada uno de ustedes haga diseñe su propio horario de vida todos necesitamos un horario y acuérdense que de pequeñas rutinas se hacen los caminos mejores así que háganse su horario de oración no se preocupen comiéncenlo si quieren háganse ayudar de un buen sacerdote que les indique que pueden poner que pueden quitar como pueden hacer una cosa o la otra pero háganse su horario y comiéncenlo a seguir y verán que este mundo si puede ser mejor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo los acompaña siempre coloquios espirituales el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos preparémonos para andar el camino a la conversión y así llegar a la gran fiesta de Pascua un tiempo de arrepentimiento un tiempo para hacernos mejores personas un tiempo de oración y preparación que nos acerca a la presencia de Jesucristo coloquios espirituales el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos comencemos entonces ahora sí formalmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre celestial en tu Hijo muy amado Príncipe y Señor del Universo entero nos has abierto la comprensión de tus misterios por la palabra que Él nos ha regalado danos en este tiempo la posibilidad de entrar con la ayuda de tu Espíritu en los misterios que nos revela la palabra ayúdanos a entender desde dentro y con la ayuda del mismo autor de la Escritura lo que tú tienes que decirnos y sobre todo Señor te pedimos hoy que nos ayudes a recibir de tal forma la enseñanza que podamos llevarla a nuestra vida y que así lleguemos a ser verdaderamente personas de oración y todo esto por supuesto lo pedimos como lo pide la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén muy bien pedimos al Padre que nos abra la comprensión de la Escritura y vamos a entrar primero que todo por el camino de la palabra dice así en el Evangelio de San Mateo el capítulo 7 el trozo que queremos comentar esta noche pedid y se os darán buscad y encontraréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe quien busca encuentra y al que llama se le abre si a alguno de vosotros le pide su hijo pan le dará una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros aun siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden así pues todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros hacedlo vosotros con ellos pues esta es la ley y los profetas damos gracias a Dios por su palabra y por los mundos que nos abre en primer lugar y en esta noche esperamos que nos abra su propio mundo el mundo de Dios porque la oración es sobre todo eso es la entrada en el mundo de las tres personas divinas es la entrada en el misterio de la Trinidad ayudados por el Padre que nos llama que nos ha creado sacándonos de la nada que nos pone en manos de su Hijo nos entrega a Él para que Él nos rescate nos salve y nos ponga en su presencia que por el Hijo además nos permite tener la palabra en un lenguaje que nosotros entendemos y con la ayuda del Espíritu Santo que inspiró la Escritura y que nos ayuda a entenderla desde dentro es decir desde allí desde donde es su misterio más propio pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre esas frases las habíamos ya analizado con ocasión de la primera enseñanza sobre la oración que hicimos en estos programas si ustedes recuerdan bien comentando el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo habíamos visto que las tres obras de piedad las tres obras de justicia eran clásicamente el ayuno la oración y la limosna habíamos repasado el Padre Nuestro y con ocasión de la enseñanza breve que hay allí sobre la oración habíamos abierto y abierto los campos y habíamos ofrecido bastantes enseñanzas casi todas ellas tomadas del catecismo de la Iglesia Católica o comentadas pues aquí por nosotros de todas maneras hoy llegamos a este texto que nos había servido para ilustrar ese otro pero que no lo hemos leído todavía en el Evangelio de San Mateo nos habíamos encontrado con palabras casi exactas en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 y en esa ocasión habíamos dicho entre otras cosas que el Evangelio de San Lucas se distingue porque en él Jesús aparece siempre orando y enseña con mucho gusto a los demás a orar arrastra con su ejemplo pero además enseña pues hay pequeñas diferencias entre los dos textos que dicen lo mismo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá la primera diferencia es el contexto en San Lucas si lo recuerdan bien en el capítulo 11 en San Lucas ya muy avanzado el Evangelio la enseñanza sobre la oración se pone dentro de un conjunto de enseñanzas sobre el mismo tema incluido el Padre Nuestro aquí no aquí no viene después del Padre Nuestro en Mateo pero allí sí en Lucas nuestro Señor Jesucristo aprovecha para dar estas sentencias clarísimas sobre lo que alcanza la oración dentro de un contexto de su vida a Jerusalén Jesús ya va de camino al cumplimiento de su misión por su pasión y su resurrección y está conformando el grupo de sus discípulos de los que lo seguirán más estrechamente en Mateo está el inicio de hecho la predicación de Jesús comienza con el sermón de la montaña y en este ambiente en el contexto de Mateo se presenta desconectada aparentemente de las otras enseñanzas sobre la oración que también están en este precioso Evangelio pero se entra dentro de una lista de requerimientos podríamos decirlo de llamadas de Jesús a sus discípulos para que asuman ciertos comportamientos para que tengan en cuenta ciertas acciones es decir para que sepan lo que no puede faltar en su vida si quieren ser sus discípulos entonces todo el sermón de la montaña tiene lo que hemos llamado varias veces la constitución del reino que no es otra cosa que la propuesta que contiene las maneras de relacionarnos con el Señor las maneras de entender sus misterios las maneras de vivir si queremos ser sus discípulos y sobre todo pertenecer al reino de Dios antes de comenzar el capítulo quinto la última frase o las últimas frases del Evangelio de San Mateo nos muestran a Jesús predicando la magnífica noticia del reino de Dios la gran noticia del reino lo llama el reino de los cielos y justamente después Jesús aparece capítulos 5 6 y 7 desglosando el contenido desglosando lo que es la predicación sobre el reino todo el Evangelio de San Mateo va a hablarnos sobre qué es el reino cómo se constituye quiénes lo integran cómo funciona y hasta dónde puede llegar y en este contexto entonces la enseñanza sobre la oración es algo que podemos comenzar ya a entrar en materia corresponde a todo el que quiera estar con Jesús si usted quiere estar con Jesús a orar y a orar en este sentido no sólo pidiendo también pidiendo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen toquen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre en el título de esta experiencia de estos coloquios pusimos oración y vida realmente estábamos buscando brevedad de lo que se trata es la oración y la vida espiritual y como ya comenzamos hablando del evangelio que acabamos de leer entramos en materia recordando de las últimas intervenciones sobre la oración primero las que son las fuentes de la oración como vamos a tratar de llegar a lo más práctico y concreto sobre nuestra vida de oración sobre nuestra vida espiritual es bueno que recordemos que de todas maneras no partimos de cero nuestra oración es primero que todo una experiencia de fe y el punto de partida mejor dicho la fuente primordial de toda experiencia de oración es ampliémosla un poquito las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad que Dios nos ha dado nos ha dado en nuestro bautismo y por la catequesis ha cultivado en nosotros Dios mismo nos ha llevado por caminos en los que hemos comprendido mucho mejor los misterios de nuestra fe hemos aprendido a amarlo más y más intensamente y hemos comenzado a esperar la realización definitiva de todo lo que Él nos ha anunciado y prometido las virtudes teologales siempre que comenzamos nuestra oración o cuando vamos a orar siempre que entramos en oración es una experiencia de fe esperanza y amor sabemos que Dios está con nosotros a veces tenemos que hacerlo un poco más consciente o hacer más consciente nuestra presencia en su presencia la esperanza nos dice que el Señor tiene para nosotros todo esto que anunciábamos al principio tantas cosas lo que hay detrás de la petición lo que hay detrás de la puerta que se abre lo que hay detrás de la búsqueda que se hace en la oración eso es lo que tiene el Señor reservado y la esperanza nos dice ya ya el Señor tiene para mí algo hoy y lo tiene siempre y es algo tan grande que todos los días puedo buscarlo sin agotarlo la puerta es tan importante que todos los días puedo tocar a ella y se me abre y siempre habrá más que abrir y más que ver y más que caminar del otro lado en fin fe esperanza y caridad segunda fuente de la oración la sagrada escritura la palabra de Dios es fuente principalísima de la oración porque para nosotros que somos seres humanos el diálogo perfecto se entabla cuando oímos que el otro conversa aunque hay formas de comunicación sin palabras evidentemente una mamá con su hijo un papá con su hijo aunque hay formas no verbales de comunicación de todas maneras nuestras comunicaciones más explícitas son palabra con palabra de tal manera que Dios nuestro Señor no sólo habló en la persona de nuestro Señor Jesucristo que es su palabra sino que nos puso por escrito con la inspiración del Espíritu Santo todo aquello que nosotros necesitamos para nuestra salvación de tal manera que podemos ya establecer que con la fe que nos debe mover la fuente más concreta para nuestra oración es la Biblia es la Biblia realmente y como diremos enseguida cuando recordemos los tipos de oración hasta para la oración vocal con los salmos que podemos siempre recitar y siempre disfrutar porque son palabra de Dios que nosotros le dirigimos también a Dios es Dios que habla en nosotros y por nosotros con nosotros y a Él y dirige nuestra plegaria dirige nuestra oración a Él una cosa absolutamente maravillosa también también es fuente de la oración en tercer lugar la liturgia de la iglesia en la sagrada liturgia mientras Cristo realiza su sacrificio sin repetirlo el mismo del calvario mientras lo realiza involucrándonos a nosotros y nosotros nos ofrecemos con Él al Padre Él pone también en manos de la iglesia es decir de todos nosotros su ofrenda y por eso podemos llegar a unas máximas de oración cuando nos unimos en el por Él con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en fin y muchos otros momentos por eso es por ejemplo que la elevación que llaman muchos de ustedes el momento en que se muestra el cuerpo santísimo del Señor o el que se muestra el cáliz con su sangre son momentos de silencio absoluto y les he enseñado tantas veces que la mejor oración que hay para hacer en ese momento no es exclamar en voz alta Señor mío y Dios mío ojalá todos pudiéramos de alguna vez decirla pero la mejor oración es la que se hace con el labio de arriba bien pegado del labio de abajo en los momentos de esas elevaciones la mejor oración que se puede hacer es con el labio de arriba bien pegado del labio de abajo es decir que si mi vecino quiere decir en su corazón Señor yo te amo tenga toda libertad de hacerlo y si yo quiero decir Señor mío y Dios mío tenga toda la libertad de hacerlo pero si en cambio el otro vecino quiere decir Señor perdóname Señor ayúdame esté también en posibilidades de decirlo en la liturgia de muchas formas por esa manifestación de la presencia de Dios nuestra alma se eleva en oración por eso es tan importante celebrar liturgias dignas y en esas liturgias dignas Dios nos enseña a orar y nos da herramientas para nuestra oración de la manera como la iglesia celebra su liturgia aprendemos nosotros por ejemplo las maneras como nos dirigimos al Padre siempre por Cristo en el Espíritu Santo o las palabras con las que agradecemos con las que nos acercamos a Dios y cuarto la realidad propia la realidad en que vivimos la nuestra pues la personal pero también la del mundo fuente de oración fuente para nuestra oración es lo que vivimos se acuerdan que hace un momento les dije que la oración silenciosa puede servir para que uno diga Señor perdóname y para que otro diga Señor yo te amo pues bien la realidad de cada uno es conocida por Dios nuestro Señor su espíritu ha sido derramado en el nuestro y por lo tanto vive y siente con nosotros el Espíritu Santo sabe y es testigo de todo lo que ocurre en nuestro interior y por lo tanto nuestra propia realidad personal es interesantísima para Dios Dios es un papá que se interesa fundamental y totalmente por cada uno de sus hijos en su realidad más íntima de tal manera que si nos sentimos tristes podemos decírselo y si nos sentimos contentos también si en algún momento tenemos dudas se las planteamos al Señor pero si en cambio tenemos certezas lo alabamos y le reconocemos que Él es el que nos pone la luz en el corazón la luz de la fe la luz de la recta doctrina si por otra parte tenemos un problema de relaciones Él sabe Él sabe cómo reparar las dificultades y si en cambio estamos buscando con fuerza algo que nos hace falta Él lo entiende Él entiende lo que nos hace falta mucho más que nosotros mismos nuestra realidad personal es fuente de la oración uno no se agota uno no tendría límites a las posibilidades si uno se hace consciente de esto y por supuesto la realidad en la que vivimos a veces nos preocupa el estado del país o de cierto acontecimiento nos preocupa la pandemia que ahora azota al mundo entero muchas veces nos preocupan situaciones complicadas y conflictivas hasta lejos de nosotros esa realidad que vive el mundo también es fuente de oración nos impacta de tal forma que podemos y debemos presentársela a Dios muchas veces diciéndole al Señor tú eres el único que repara esta situación en la que vivimos las fuentes de la oración son importantísimas para que nosotros veamos que siempre hay una posibilidad de orar siempre siempre a cada minuto del día en este momento mientras les hablo y le pido al Señor que ponga en mi boca las palabras que son necesarias para servirles de maestro en fin en todo momento podemos estar con nuestra realidad orando o con la palabra que Dios nos regala o viviendo o reviviendo lo que hemos experimentado en la Sagrada Liturgia y por supuesto siempre desde la fe que nunca nos falta la esperanza y el amor estás viendo coloquios espirituales el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús el canal de la iglesia católica en Colombia todos nuestros programas son aptos para toda la familia cristovisión presenta Dios mío ven en mi auxilio hola cristovidentes buenas noches mi nombre es Laura Maya y de nuevo quiero invitarlos a que recemos juntos las vísperas Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre ¡Gracias!